La Piazza Dante, conocida en el siglo XVI y XVII como el Mercatelo, al albergar una gran cantidad de puestos comerciales. Si bien entre 1757 y 65 fue completamente reconstruida por Van Vitelli, quien la planificó con una estatua de Carlos III en el centro, que nunca llegó a ocupar dicho lugar. Al invadir Napoleón, la ciudad, en este lugar se levantó el árbol de la libertad y desde la unificación italiana, la estatua que da el nombre a la plaza es la de Dante Alighieri. Te vamos a entrar por la calle Gregorio Armenio, que son calles angostas, repletas de locales, con ventas de velenes, souvenirs, negocios de todo tipo y una muchedumbre que va y viene por ella. Para poder entrar a la Basílica de San Lorenzo Maggiore, donde tiene esta abajo un vasto complejo de la época romana donde también entraremos. El estilo de esta iglesia es una mezcla de barroco y gótico, es decir, lo sexto. Este espacio siempre tuvo una iglesia. Lo que estamos viendo ahora es una reconstrucción del 1270. Las adiciones y reparaciones, sobre todo en la fachada, quedaron barrocas. Se ha convertido en uno de los monumentos más interesantes de Nápoles desde el punto de vista arquitectónico, más allá de lo que está abajo en sus pies. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.